del Valle. Son las 12 con 41 de la tarde y muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros en al mediodía Valle con estas temperaturas algo altas ya que no solamente se están sintiendo aquí en el sur de Texas sino también en otras zonas de nuestro estado. Note como justo nuestros mapas se pintan de ese color naranja incluso hasta rojizo tratando de demostrar cómo esas temperaturas han cambiado y que están interactuando con nosotros dejándonos entonces condiciones bastante calurosas y es que podemos notar en la zona de amarillo los 97 grados aquí en el sur de Texas los 94 mientras que en la zona del suroeste estamos también viendo un poco más esos 91 y hacia la zona de Houston los 94 así que en general estamos bajo condiciones bastante calurosas y es que un sistema de alta presión continúa por encima de nosotros a niveles más altos de la atmósfera dejándonos también unas condiciones bastante estables puede ser que en los siguientes días ya veamos algunos cambios con este sistema mientras que en superficie si contamos aún con otros sistemas de alta presión hacia el Golfo y también hacia el oriente que nos deja entonces un poquito más de estas cuestiones más espejadas aunque si no no vamos a descartar que podríamos tener algunos eventos de lluvias aisladas especialmente por la brisa marina acompañada de esa humedad que continuará bastante intensa en los siguientes días así que por el momento las probabilidades de lluvia no parecen algo significativo únicamente 10% para esta tarde donde podrían verse esos eventos de lloviznas especialmente en el condado Cameron y en el condado Willassie continuando un panorama muy similar para el día de mañana y también el jueves viernes condiciones muy tranquilas y de hecho un cielo bastante soleado y esperamos entonces el fin de semana un incremento nuevamente del 10% de probabilidad no te lunes 20% de probabilidad ya comenzaremos a tener entonces un poco más de lluvia dependerá de lo que suceda en el trópico y es que estamos en este momento en vigilancia de una zona que podría tener desarrollo ciclónico en los próximos siete días con un 30% de probabilidad tome en cuenta que esta onda tropical va a estar avanzando entonces hacia la península de Yucatán pero no va a estar tan tan formada va a estar algo desorganizada y posiblemente cuando entre al golfo continúe entonces dejando esa humedad tropical pero por otro lado como puede observar el pacífico ya se ha tranquilizado bastante y es que únicamente quedan dos sistemas de los cuatro que estaban al día de ayer y como puede usted notar están muy cerca uno del otro y es que está ocurriendo algo muy interesante en este momento lo llamado la danza de los ciclones el efecto fugiwara y es que esto ocurre cuando hay dos ciclones que están ligeramente cerca estamos hablando no realmente cerca algo que podría ser cercano para estos sistemas que es alrededor de 1400 kilómetros alrededor de 800 millas y entonces un sistema que es algo más grande comienza a absorber parte de la fuerza del otro como si estuvieran haciendo un baile así que en este momento ya el ciclón emilia está absorbiendo parte de la fuerza del ciclón fabio esto es algo que ocurre en el pacífico aunque no es tan común en el atlántico así que estaremos viendo entonces como esa humedad va a estar avanzando ya hacia el fin de semana dejándonos entonces la probabilidad de lluvia dependiendo de qué tan cerca esté de nosotros esta humedad tropical para el fin de semana así que por el momento condiciones bastante soleadas teniendo esos cielos mayormente soleados ya el sábado y domingo veremos cómo cambia un poquito esas temperaturas pero aún en valores bastante altos hasta aquí su pronóstico del tiempo no no